Bueno, sin duda la opinión del profe Fossati es, él desde el punto de vista, me parece, el equipo ha marcado una solidez de la parte defensiva, es muy claro, él está muy convencido desde ese lugar empezar a tener, obviamente, resultados mejores. Después, bueno, yo creería que todos vamos a coincidir, que el equipo no ha creado muchas situaciones, desde el lado ofensivo, me parece que todavía Perú sigue una deuda, pero lo vuelvo a repetir, es porque es el momento del futbolista, los momentos de nuestros jugadores clave, de repente en la era de Ricardo, te imaginas, había gol con el Oreja Flores, el mismo Paolo, Cristian Cueva, Carrillo, entonces eran momentos de los futbolistas que hacían que esta selección de la era de Ricardo, me refiero, tenía este ataque, y bueno, y aparte, un poco el sistema, la manera que se jugaba, era un poco más que en conveniencia al futbolista que teníamos por características, pero acá creería yo que el profe, obviamente, está aferrado, bueno, le gusta su sistema, él ha tenido éxito en toda su carrera, de repente en ese sistema, y lo sigue consolidando, pero bueno, como él dice, todos tenemos distintas opiniones, distintas maneras de ver, la eliminatoria empieza acá en septiembre, y veremos el resultado más adelante, pero sin duda, yo creería, el profe lo está llevando desde lo positivo, que tiene que ser así, te imaginas, el técnico de la selección, si él empieza a expresar todo lo negativo que pasa en la selección, o las cosas que seguramente hay, y él en privado, que es parte de la ética del técnico, es mantenerlo siempre las cosas negativas, tratarlas de arreglar dentro de un grupo cerrado, que son los futbolistas y los intérpretes que están de momento, pero creería yo, el profe sigue con esa convicción, de jugar de la manera que juega, desde una solidez de no concebir goles, pero bueno, sabemos que la urgencia de Perú, y él lo sabe, de que Perú tiene que sumar, si quiere meterse, aunque sea, a ese repechaje. Gracias amigos futboleros, no se olviden, la página del hincha.